LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES Muy bien, muchas gracias por invitarme Oye, empezaremos con la pregunta icónica del programa Y ya te la hemos chivado O sea, que no pongas cara de miedo ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Para mí me da un poco igual ser lunes, martes que miércoles Yo normalmente los domingos tarde me suelo preparar un poco Cómo me va a ir la semana Así que la verdad que para mí un día normal Desde luego Y yo creo que forma parte un poco de la actitud De la que comentábamos antes, David De nuestro invitado de hoy Ante su trayectoria profesional Exacto, al final no importa el día que sea Él está siempre pensando en qué proyecto va a lanzar Cuál es el siguiente startup que va a poner en marcha Es adrenalina Que tenéis muchos de los emprendedores Que han pasado por este programa Y que realmente Oye, da de qué pensar Esto, el nace o se hace ¿No? Un poco Eso sería otra pregunta Yo creo que casi de obligada Yo tengo ahí Siempre lo he pensado Pero yo creo que son Dicen que se forman ¿No? Y que se pueden formar Y que yo creo que es Pero yo en mi caso Es una cosa que lo llevo por dentro Desde hace muchos años Yo en mi primer negocio Bueno, hace muchos, muchos años Cuando estaba en el colegio Que vendía golosinas y tal Pero el negocio más en serio que montamos Fue con mis primos Con... Tenía 14 años Que montamos un kiosco de helados De estos típicos de Cami Y vendíamos helados Qué bueno Los tres primos Bueno, tres primos de... Que teníamos más o menos la misma edad Y... Esto con 14 años, ¿eh? Sí, entre 14 y 15 años O sea... Acabamos de arrancar el instituto Qué bueno Es decir, y ya... Bueno, ya apuntadas maneras, ¿no? Al final es una cuestión de actitud Como bien apuntabas Y con el dinero ganado ¿Lo reinvertiste en otro negocio? O bueno, ya ahí fue ya para... No recuerdo qué hicimos Me acuerdo que sí que ganamos bastante dinero Para nosotros en aquel momento Fue bastante dinero Claro Sí que recuerdo que eran pesetas Pero eran sobre las 100.000 pesetas 600 euros Que a lo mejor ahora parecía poco Pero... Guau Sí, estamos hablando De a lo mejor estamos hablando De ser del 93, 94 A mí fue como una experiencia Pero no la experiencia De tener el dinero que ganamos Cada uno de los tres primos ¿No? O las tres ramas Sino por la gestión De lo que aprendes En un... En un kiosco de helados Que aunque parezca Se aprende bastante Esto que fue un verano Un verano Sí, sí, un verano Y luego para... Tú tenías claro Que querías estudiar ¿Cuál era un poco Tu orientación? Cuando terminaste Esto del kiosco ¿Qué pensabas hacer? Yo tenía una... Quería hacer... Por una parte Me atraía mucho Las matemáticas Pero básicamente Porque Cuando empecé a estudiar Quería montar un algoritmo Que batiera la bolsa O sea... O sea que... ¿Eso con qué edad Te planteas eso? Pues no sé Cuando empiezo la universidad Es lo que me planteo ¡Qué bestia! Hay mucha gente Que empieza en la universidad Y piensa Cosas totalmente... No, pero... Era una cosa Que me atraía Y luego ya conforme... Porque tú estudiaste Económicas Sí, estudié Económicas Estudié Económicas Luego pasé a ADE Cuando vi que lo del algoritmo Para batir la bolsa Era una... Una idea loca Y que me gustaba mucho más Ya en la universidad Empecé a... A moverme Para arrancar Alguna startup Y de hecho Teníamos una junior empresa Que era Bueno, una empresa Para estudiantes Y de ahí Yo creo que ya empezamos A montar negocietes Y básicamente Todo era en internet Porque era como la novedad Y de hecho Ahí es donde conocí A Nacho González Barros Con Infojobs Que también ha estado Por aquí en el podcast Por aquí ha pasado O sea Pues hace unos cuantos años ¿No? Y me idea era montar Una bolsa de trabajo online Porque veía ineficiente Enviar currículums En papel A la vanguardia O mediante la vanguardia Y... Bueno, pues a raíz de eso Conocí a Nacho A Infojobs Que estaban arrancando En aquel momento Creo que eran Tres, cuatro máximo Claro ¿Y tú te unes a Infojobs? O... No No, no, no Yo lo que hablamos ¿No? Ellos me explican Nacho Me explica Cómo hacerlo ¿No? Cómo montar una bolsa Trabajo Sus problemas Entonces ahí me doy cuenta Que no tiene sentido Montar una cosa Que alguien ya está montando Sin embargo Nacho En aquel momento Y Iván Martínez Los tíos No nos dicen No lo montes O se guardan secretos Sino que ellos Abiertamente Te están explicando Para que lo hagas tú ¿No? Entonces yo de ahí Como pensé Pues que puedo montar Al cabo Fue al cabo de un año Pues pensé Obviamente en Infojobs Y de trabajo Pues salte a formación Y por eso montamos En Magister Básicamente Resumiendo muy rápidamente Exacto Sí Porque en la historia De Magister Fuisteis El primer portal De formación Yo diría De habla hispana ¿No? No había otro Sí Yo creo que Incluso de americana Había poca cosa De hecho De hecho Siempre Era una de las dudas Grandes dudas Que teníamos No era que no había No estábamos copiando O clonando a nadie Y de hecho Pues Nos asustaba Ver que no había Nadie en el mercado Claro Pero es satisfactoria También Porque al final Muchas veces Nos pasa ¿No? Y hablamos De muchos aspectos De la vida O de la sociedad Que vemos Y es que ya está Todo inventado Y no Al final Este fue un buen ejemplo Vosotros cogisteis miedo Pero también pensasteis Bueno Hemos tenido una buena idea Bueno En aquel momento Pensaba Que se nos había ido De las manos Totalmente O sea Evidentemente Tuvo un crecimiento No La verdad es que Queríamos montar algo Que se pudiera vender Digitalmente Entonces Si ya habían portales De música Y pensabas Que cosas Se pueden vender Digitalmente O sea Que fuese un e-commerce Y que no Yo en aquel momento Veía inviable vender nada Físicamente Claro Y pensamos Y todo el mundo decía Que el e-learning Iba a ser el futuro Y que el e-learning Iba a ser la bomba Y el día que nos pusimos Pues nos dimos cuenta Que no existía Ningún curso online De hecho A raíz de eso Montamos A EFOL Que es la asociación española De formación online Para incentivar Que hubieran cursos Inicialmente Nace como un portal Para vender cursos online Y acaba siendo Un site de clasificados De cursos normales Y eso estamos hablando En el año 2000 Puede ser 2000 Que además justo Estaba la crisis De las .com Que en España 2001 Fue un año Bastante duro Y 99 Yo te diría Cuando yo me acuerdo De dejar el trabajo O sea Y yo trabajaba Con el terminal Bloomberg Y aquel día Ver que el Nasdaq Había caído un 15% Y decir Bien Buen día O sea En aquel momento Tú cuando eres O sea Obviamente Mirado con perspectiva A una persona Que yo tenía 22 23 años Era mi primer trabajo Y a mí me parecía Que estaba haciendo Una locura O sea Que había destrozado Mi carrera profesional Por hacer eso Y luego lo ves Con perspectiva Y ves que no tiene Que no pasa nada Absolutamente Por probarlo O intentarlo Y aunque hubiera salido mal Pues tampoco hubiera pasado nada Y de Magister Bueno ahí estuviste Unos cuantos años más ¿No? Y decides salir Del proyecto De Grupo Intercom Cuando sales ¿Cómo es un poco el proceso? Porque montas un proyecto de cero Al final decides abandonarlo ¿Cómo Fue algo sencillo? Me imagino Que sería complicado La verdad Fue de los momentos Profesionalmente más duros Porque Esto lo montas Con toda la ilusión Con Con amigos Con familiares Con los primos Lo montas Con un socio Y la verdad Es que no te sientes A gusto Con la situación Te das cuenta Que le has montado La empresa Hoy mi sensación Era que le había montado La empresa A un tercero Y que yo lo único Que había hecho Era pagar la fiesta Esa fue mi sensación No quiere decir Que sea así o no El día que me fui Pues fue básicamente Por un rebote O sea Estaba hasta las narices Y dije que O sea Mi sensación Era que le había montado La empresa De forma muy barata Económica Al grupo Nos había costado Había sido muy muy duro No habíamos conseguido O sea Habíamos picado Mucha mucha piedra Y en el momento Que estaba traccionando Yo percibí Que se nos echaba A un lado Para Es verdad Que nosotros Seamos muy jóvenes Pero que no Podíamos hacer Lo que nosotros queríamos Entonces yo Un día Pues no me acuerdo Que discusión tuvimos Así que cogí Cuando cogí el coche Yendo para casa Al mediodía Me di la vuelta Llegué Y le dije que me iba Eres una persona Impetuosa O sea Me equivoqué Aquel día Y no lo tenía que haber hecho Tenía que haber sido Mucho más reflexivo Y haberme esperado Un cierto tiempo Pero te hubieras acabado Marchando igual Sí Pero por lo menos Yo creo que si te tienes que ir Te vas Pero de buenas De buenas Y sacando lo máximo Irte de golpe Es lo más absurdo Pues bueno Lo que está bien Es aprenderlo Cuando tienes 24 años Y no pasa nada Entonces decidí irme Y salir del mundo emprendedor Porque mi sensación Mi feeling Con el mundo Los inversores O todo este mundillo Primero Que internet En la que todo el mundo hablaba Pero un sector que no existía Que no había inversores No habían ingresos La gente Cuando hablabas Con un cliente Se decía No trabajo en internet O tengo una página web No te escupían Pero vamos Era Ah estos son los timadores De internet Que ha explotado la burbuja Ahora tiene mucho glamour Pero hace 15 años Lo que hace el desconocimiento Que genera todo este tipo de comentarios Por desgracia Entonces fue duro Porque Pues yo pensé Que me volvía al mundo financiero Y que me ponía a ganar dinero Y que lo de los emprendedores Pues bueno Que ya si acaso Que me parecía un poco timo Ajá O sea De eso Por eso también viene un poco Mi filosofía De no ser muy fan De los O sea que si yo tengo un proyecto Lo manejo yo Y no lo maneja un inversor ¿Vale? Porque en aquel momento Grupo nos dejó hacer mucho Hasta que fue bien O hasta que necesitamos más dinero O cambiar la estrategia Versus lo que Grupo Está acostumbrado ¿Vale? Grupo para nosotros Fue un socio más estratégico Que no financiero Y entonces cuando sales Ahí pasas a Capital Riesgo ¿No? Estás en ¿Y estuviste cuántos años? Seis años en Capital Riesgo Seis años Pensaba que había sido menos Sí, sí Yo también Pero pasó muy rápido No, pero estuvo muy bien Estuvo muy bien Bueno y claro Ahí lo bueno Es que viste un montón de proyectos ¿No? Viste empresas que Que luego han sido Han sido empresas de éxito ¿No? Como Privalia Me imagino Compañías parecidas Sí, a ver Lo bueno de aquel momento Es que empecé los dos años siguientes Antes de entrar Fue como un shock Como una De agua fría Porque pasé de montar una empresa A trabajar en un departamento Que era Capital Riesgo Éramos tres personas Y hacíamos operaciones De más de 100 millones de euros En Pues la primera fue Bueno Pan Rico Y Caprabos ¿Vale? Siempre en Caxins ¿No? Pues imagínate Pues para mí fue como un shock Culturalmente muy grande Y luego pues Se propuso montar el departamento Yo ya me hubiera ido Después de esos dos años y medio Me hubiera ido de la caixa Porque la verdad es que ya vi Que no era lo mío O sea Me gustaba Me aprendí mucho Yo cuando acabé la carrera Mi trabajo final de carrera Fue de Capital Riesgo O sea que yo Capital Riesgo Lo tenía como una cosa Que quería hacer ¿No? Así que la hice Y la caixa me propuso Bueno Arrancar el proyecto De emprendedores Y nos dejaron Para mí fue un proyecto De emprendedores Dentro de la caixa Nos dejaron hacer bastante Siempre me he controlado De no salirnos del guión Pero muy interesante Yo no te veo a ti Trabajando para un banco O sea No eres una persona Que tienes que ir por libre Los dos primeros años Estos fueron un poco duros Para mí O sea Estar sentado en la mesa Claro No hablar con la gente Mirar informes Pero aprendí un montón O sea Aprendí cosas Que ahora me sirven Yo creo que cualquier emprendedor Sería O es muy bueno Que haya trabajado antes En una corporate Para entender Cómo trabajan las corporate O hay una cosa Que yo no estoy La caixa tiene Culturalmente A nivel O sea Cultura De los trabajadores Es una cultura Para mí muy fuerte Donde Se trabaja Yo por ejemplo En mi departamento O en caixa holding En aquel momento Era al milímetro O sea No hay estimaciones O sea Overalls O sea Medias Donde podemos estimar Que va a pasar No Si analizamos una compañía Se analizaba En un grado de profundidad Que no te lo imaginas O sea Entonces A mí eso Llevado luego Cuando veo muchas operaciones Dentro del mundo de internet Y veo que la gente Hace los números Al grosso modo Y no baja el detalle Cuando lo que aprendí En la caixa Fue totalmente al revés Y yo Era de los que hacía Los números en Overall O sea Que decir Pero os digo Que cuando hicimos La adquisición Bueno Parte de la compra De Caprabo No sé Tenía 500 tiendas Nos leímos Los contratos De las 500 Contratos de alquiler De las 500 tiendas Se las proyectamos Año a año Mesa a mes Porque era un activo Muy importante ¿No? Y era una cosa Que es de bajar al detalle Otros hubieran hecho El overall El overall La media La media Etcétera Pero era como muy Y cuando decides salir De la caixa ¿Cómo funciona? También ¿Es un día que te dices Venga se acabó? ¿O lo reflexionas Durante un tiempo? No Llevo ya como un año O sea un año Dos años Pensando que Que quiero volver a emprender Pero también es verdad Que vivía bien Dentro de la caixa Pues me había montado Mi propio Círculo Y hacía un poco Lo que quería Cuando quería Y como quería O sea yo te diría Que dentro de la caixa He vivido muy bien Y me he adaptado Al entorno En un entorno corporativo Me adapté a un entorno Que en mi micromundo Y me movía muy bien Entonces decidí un poco Que si un día No saltaba No iba a hacer nada Así que un día Decidí irme No tenía nada Pero porque Veía que si no daba el salto No empezaría No empezaría de nada No que te estabas acomodando Por decirlo de alguna forma Sí Y yo realmente Lo que quería era Montar Algo mío Depender de mí mismo O sea la caixa pasó Que cuando se montó El departamento de emprendedores Te dejaban hacer Lo que quisieras Mientras no la liaras parda ¿Vale? O sea el tema de imagen Pero hubo un momento Que el departamento Se fue haciendo grande Y tenía repercusión Todo lo que hacía Se controlaba más Se controlaba Y dije Hostia pues No es lo mío No me gusta que me manden O sea un poco Vuelvo al origen A mí me gusta hacer Lo que a mí me apetece Y si tengo que reportarle A alguien Pues me reporto a mí mismo O a colegas O en torno ¿Y de ahí es cuando Ya decidís montar Sin Rocket? ¿O estás por el medio De algún proyecto? No Ahí lo que decís Bueno Conozco a la gente Trovid Y pues decido Ayudarles Incorporarme parcialmente Pues a un día a la semana Y luego gradualmente Fue incorporando Y en ese impas Pues con Vicente Arias Que es Exoftonic Que habíamos coincidido En Intercom Decidimos montar Vicente quería montar un No yo quería montar un fondo Y Vicente quería montar Un grupo Intercom Y atrás vimos Lo que había en Estados Unidos Que era Y Combinator Y dijimos un poco pues Replicarlo de forma pues A la española Vamos Y antes de meternos Un poco en Sin Rocket Claro En Trovid Tú estuviste muy vinculado Con el proyecto Y es uno de los proyectos De uno de los éxitos Más grandes que ha habido En España No hay demasiados casos Como el de Trovid Cuéntanos un poco Cual crees que fue La clave del éxito Y que aprendiste tú En Trovid O sea yo Para mí el equipo O sea yo cuando O sea primero El equipo humano Pues todos me parecen Geniales Pero luego profesionalmente Los tíos son unos cracks Todos O sea Todos Desde Albert Rivera A Iñaki Dani Raúl David Barate O sea todos Todo el equipo que estaba inicialmente Me parecían Unos cracks En aquel momento Porque ahora puede ser En Arquetrovid Pues coño En aquel momento Era fácil Y si no recuerdo mal Hubo un proyecto Que levantó un millón de euros No me acuerdo Era Yannick El emprendedor El CEO Pero no me acuerdo Y luego están Y luego están Los otros También de Barcelona Migoa 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 Exacto Sí 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 Que también hacían O sea que decir Yo creo que Había tres players Y uno Que fue Trovid Fue el que despuntó Y si despuntó Para mí Fue por la ejecución No por la idea El equipo era tremendamente Bueno Yo creo que siguen siéndolo ¿No? Porque el equipo que hay ahí Todavía es muy bueno Pero el equipo Que arranco aquello Eran muy buenos Y de la experiencia exitosa De Trovid De pronto os encontráis Pues con Sid Rocket ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue su nacimiento? Bueno Sid Rocket Sin más Era club de amigos O sea Es lo que a mí Me hubiera gustado tener Cuando yo arranque ¿Vale? Entonces Con Vicente Decidimos montar algo Que nos apetecía hacer Más allá del negocio Bueno Luego vimos que no había negocio Por ningún sitio Entonces lo montamos Pero bueno En plan rollo experimento En plan como si nos juntamos mañana O vosotros habéis arrancado este podcast Y luego va creciendo ¿No? Y acaba siendo Pues un programa exitoso De radio O lo que sea Es curioso que lo digas Porque ya lo es No, pero bueno Sí que es cierto Que agradecemos a todos A todas las personas Que nos escuchan Evidentemente Y nos comentan No, pero no nace Con el objetivo De ser nada relevante Ni importante Simplemente es ¿Qué te parece Si hacemos? Vicente dice ¿Por qué no? Pues Pues en este nos deja tal Pues tú llamas a actual Y un día lo has montado Y sin más Y sin más Sí, al final juntando gente Me acuerdo que a mí me llamó Vicente En su momento No quería quien conocía Y era un poco esto Y aquí tenemos una idea Vamos a montarla Y el primer campus No puede estar Que me pilló de viaje Pero bueno Luego ya no me he perdido ninguno ¿Cuál fue el campus? El 2008 El 2008 Era el que se hizo En la European University Ah sí ¿Qué proyecto era? ¿Qué proyectos? ¿Te acuerdas? ¿O no? Los que De ese campus Porque yo no estuve El siguiente Estaba Escapada Rural Momento Remember When Sí, sí, sí Estamos ahí Bueno, algunos que han tenido mucho éxito ¿No? Por ahí han pasado proyectos Sí, sí Al final os conocéis todos ¿No? Es como una gran familia esto ¿No? Porque muchas veces Van viniendo invitados ¿No? Y este trabajó con este Y este se conoce al otro ¿No? Al final todos movéis Aunque es amplio ¿No? El espacio de ideas Y de creación De empresas de éxito En nuestro país Pero sí que al final Es cierto que De alguna manera u otra Acabéis coincidiendo Bueno, es un club de amigos ¿No? O sea, yo Si Rocket para mí Es más que una No sé La alta terminología Que quieres utilizar Acelerador Es un club de amigos Y todos estamos conectados Claro Entonces También te dice Que el sector O la industria es pequeña Claro Pero fíjate que Hay un tema Antes has mencionado Intercom ¿No? Que Intercom Para mí Al final Al final es el germen De muchas compañías ¿No? O sea, hubo una primera empresa En España Que puso en marcha Pues Infojobs Softonic Magister ¿No? De la mano de emprendedores Como Jesús O como Nacho O como Vicente Que después de ahí Gente que ha trabajado Con vosotros Han montado proyectos Vosotros les habéis acompañado Habéis invertido Y al final es una diáspora ¿No? De un primer proyecto inicial Empiezan a salir luego Muchos emprendedores Bueno Trovi también sale Una parte del equipo De grupos De grupo Intercom ¿No? Que para la gente Evidentemente Bueno, has definido Más o menos Cuál es su historia Pero para quienes Están escuchando Pues Citroquet Ofrece a las startups Un espacio común De trabajo y conocimiento Potenciando las sinergias Entre ellos Y facilitando el traspaso De know-how Entre los emprendedores Es la definición Un poco ya De enciclopedia Pero sí que es cierto Que entiendo Que dentro De esta colisión De grandes ideas Habréis encontrado A startups Con proyectos Pues innovadores Disruptivos ¿Cuál de ellos Podrías destacar? De estas ideas Que os han llegado Más que proyectos Porque proyectos Hay habido buenos Y malos ¿No? Como O digamos El éxito relativo ¿Vale? Para mí el éxito Entre vender una compañía O sea El éxito Ahora mismo Dentro del mundo De tecnológico De internet Es como que has vendido De tu empresa Para mí eso no es un éxito Porque puedes haber vendido La compañía Porque has tenido Porque has estado En el momento ideal En el sitio ideal Para mí El éxito Es que una empresa Genere Pues valor Para sus accionistas Para sus empleados Para los stakeholders ¿Vale? Para mí eso es la definición Que si te vas A cualquier libro económicas Te diría De definición de empresa ¿No? Entonces Dentro por ejemplo Pues casos Que a mí me Pues que me gustan Bueno Lo más importante Si creo que he conocido A gente muy crack Indiferentemente O sea Recuerdo La gente de Master Branch La gente de WebTool Que sus proyectos No fueron bien Pero son gente Que las tienes como contactos Y que les tienes Una aprecio enorme Pese a que el proyecto No fue bien Se llamaron proyectos Que han ido O que siguen yendo bien Pues tienes desde Para mí es capa rural Sería el caso Que no sale En TechCrunch Ni sale En la portada de la expansión Pero es un negocio Rentable Donde Pues sus accionistas Están muy contentos Donde nos compran Las participaciones Y los empleados Entiendo que también Pero tienes pues Desde Habitísimo Que también pues Yo que sé Jordi Ver Ha sido otro ejemplo Jordi Ver Y sus dos socios De De picar piedra ¿No? Y siendo muy 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 eficientes En capital Pues construir un negocio Pues con más de Ciento y pico Trabajadores Y donde Solucionan un problema real Pues hasta Captio ¿No? Captio que son Antiguo en gest O sea Es que han pasado Muchos proyectos Por ahí Pero todos Lo que más valoro Para mí Es la relación Que yo he tenido Con esas personas Exacto Y muchos no he invertido Yo A ti por ejemplo Cantox Yo no he invertido Pero sin embargo Pues Tony Y Filipe Me caen sensacionales Y creo que es un Gran proyecto Se pueden convertir En futuros profesionales Con los que Pues participar De futuros proyectos ¿No? Al final es lo que Hablabas tú ¿No? Gente con la que Te has encontrado Durante tu trayectoria Profesional Que ha acabado formando Parte también De proyectos nuevos Para mí es un Una escuela Entre comillas Y como antiguamente Estaba Grupo Intercom Para mí Sin Rocket Es un sitio Donde pues Conozco a gente Y a lo mejor Ahora no hago un negocio Con él Pero a lo mejor De aquí 5 o 10 años Sí Y si no hay Una relación personal La cuestión es que Es win-win constante De todo se aprende Todo suma Y que evidentemente Oye De estas historias Hemos escuchado muchas Y siempre sirven Para evidentemente Mejorar como profesionales Exacto Antes Jesús decías Un poco Uno de los secretos Es el equipo ¿No? Las personas Lo que pasó en Trovit Para gente que nos escucha Nos escuchan muchos emprendedores O gente que quiere emprender ¿Cuál sería tu segundo consejo? Que les dirías Oye Después de tener claro el equipo Y buscar gente potente ¿Qué es lo siguiente Que tienes que hacer? Bueno Como hay una Un día Caviedes Para que no lo sepáis Caviedes para mí Es una persona Que le tengo Mucha referencia Porque he participado En muchas compañías Con él Y un día Después de lo de Trovit Montamos otra Que esta salió mal Que es Oferum Salió mal Pero de las que yo Más orgulloso Me siento Porque es realmente Pues Vicente O sea Conjuntamente con Vicente Y con Sacha Digamos Lideramos De cero Y montamos una cosa Que para mí Sí que es muy grande Y que genera trabajo Y que nos va bien Hasta que no tomamos Una serie de decisiones positivas Pero un día Invitamos a Caviedes A dar una charla Porque Caviedes Era socio Y dijo A dar una charla A los trabajadores Y dice No Porque la gente Le preguntó ¿Qué es lo más importante? Y él dijo El coche O sea No él dijo Para que un coche Fórmula 1 funcione Pues puedes tener A Fernando Alonso Que es un tío Que es genial Conduce muy bien Pero Fernando Alonso Pues no está ganando nada Porque su coche No es un Ferrari ¿No? Pues su coche En aquel momento Era uno que no funcionaba Entonces Tú necesitas dos cosas Que para mí Es el coche Y el piloto ¿Vale? Y en aquel momento A mí me dejó chocado Porque justamente Le estaban diciendo A los trabajadores ¿No? Diciendo Oye Dios O sea Vosotros podéis ser muy buenos Pero si El coche No es bueno O sea En este caso El mercado No es bueno No vais a conseguir nada ¿No? Entonces para mí Tienes que estar En el sitio adecuado En el momento adecuado Y eso Ya no depende de ti Es verdad Que hablarás Con mucha gente Que dice que pivota Y tal Pero yo realmente Lo he visto En muy pocas ocasiones Y para mí Muchas veces Es muy insensato Pivotar A veces lo mejor Es zanjar etapas Y empezar de cero Otra cosa O otra historia ¿No? Yo cuando he perdido Más dinero No ha sido en Cosas que no han funcionado Sino en cosas Que no han funcionado He intentado dar la vuelta Y darle la vuelta Y darle la vuelta Hasta el momento Que los ánimos Se cansan Por lo tanto Para mí El segundo consejo Sería Estar en el sitio adecuado En el momento adecuado En el mercado bueno Bueno Esta parte que dices Es interesante Justamente lo de los ánimos ¿No? Porque también Hay un poco la teoría De decir Oye Igual te has quedado En una vuelta más De tuerca Pero es verdad Que si lo has intentado Tres, cuatro veces Y los ánimos Te van para abajo Yo lo he visto En algunos emprendedores Que ves que Aunque ahora tengan Oye La orientación correcta Esos emprendedores No lo van a sacar Porque están ya Como a punto Desfondados ¿No? O sea No tienen fuerza Para Ni energía mental Para sacarlo adelante ¿No? Yo creo que Que todo tiene sus timings Yo una recomendación Otra recomendación que haría es Oye Fijar cuánto tiempo Y qué inversión quieres destinar Obviamente esto Lo puedes alargar Una serie Imagínate Decir Oye Pues si no funciona En 24 meses No lo sigas intentando ¿Vale? Puedes alargarlo Mes 28 Pero no sigas Porque el emprendedor Siempre tiene esperanzas Porque si no No sería emprendedor No porque Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Yo creo que es súper importante Que alguien de fuera Te dé un consejo O sea Desde fuera Se ven las cosas Mucho más fáciles Que desde dentro ¿Vale? Y esto es una cosa Que yo por eso Sí que Creo que si Roque Te aporta un valor Cuando alguien desde fuera O cinco desde fuera Te están diciendo Oye tío Cuidado con esto Es porque desde fuera A veces se ve Digamos se ve el bosque ¿No? Claro Y uno mismo muchas veces Está como obcecado ¿No? Y la verdad es que Es eso ¿No? Es hacer el ejercicio De decir bueno Basta Ya vale Tiene que ser Con perdón Muy jodido Es decir Al final Reconocer que ya No da más de sí Y que es mejor parar Casi todos los emprendedores Nunca lo hacen Sino que simplemente El mercado les dice No hay más dinero Y ya está Y yo creo que Que es bueno Rodearte de gente Que no está en tu día a día Para que te Te hagan ver cosas Que tú no ves En tu día a día Claro Un poco el resumen sería Pon un mentor Una mentora en tu vida Alguien que te esté de fuera Mirando a la distancia Y te dé una opinión Digamos Sí Externa ¿No? Y no involucrado Directamente en el proyecto Sí Además yo destacaría Como tú Jesús Una persona que Tiene pues la La iniciativa Siempre has querido Como ser O no rendir cuentas A nadie Sino a ti mismo Precisamente Como siempre has querido Rodearte precisamente De grandes profesiones Y de gente Que te mentore Has querido Tener tus propias decisiones Pero rodeado de gente Que te ayude a mejorar O sea a mí lo que Y es una reflexión Que yo he ido haciendo Con el tiempo A mí lo que no me gusta Es que nadie me diga Lo que tengo que hacer Claro Porque para eso Pues Para eso no Que yo no quiero No estoy a favor De los Imposiciones Sí Pero dentro de este mundo Hay muchas metodologías Cada uno puede hacer Lo que quiera Como quiera No hay No hay recetas Buenas Ni recetas malas Ni fórmulas buenas Ni fórmulas malas Entonces Y al mío es Yo hago lo que quiero Cuando quiero Sin embargo Me rodeo de gente Alrededor Que me dan su opinión Yo las escucho Y luego hago lo que me da la gana Entonces Eso es lo que a mí me gusta Eso es por eso Si Rocket Tienes un poco ese formato Te puedes rodear De gente muy buena Que son los mentores Y ellos te dirán Lo que les dé la gana Tú ejecuta lo que tú quieras Porque es lo que Os he dicho Si Rocket Es lo que me hubiera gustado Tener a mí Y Jesús Ahora cambiando el ángulo O sea Ahora tú ya Aparte de emprendedor También eres inversor Que has creado un fondo Que era un poco una idea Que tenías Hace más de 10 años Y ahora ya está Ya es una realidad Ya habéis invertido En bastantes compañías ¿Qué valoras De un emprendedor O de una emprendedora? Cuando tú ahora les miras Decir Oye Al final tenemos que tomar La decisión Si vamos a apostar por vosotros Si podéis ser una empresa Que pueda tener éxito Y crecer ¿Qué cosas valoras Más allá del equipo? Que entiendo que esto Pues siempre es una Una prioridad O sea Seat Rocket For Founders Que es un poco El brazo inversor O el fondo Asociado a Seat Rocket Que lo que trata O sea Una de las cosas Que nos dimos cuenta En Seat Rocket Era A veces invertimos Como Business Angels Pero nos falta un poco De brazo Para poder poner más dinero Porque mucha gente Cuando Esto es un poco triste ¿No? Pero van a decir No, son emprendedores de éxito Pero me han puesto 10.000 euros ¿No? A la gente le parece poco 10.000 euros A mí me parece 10.000 euros Como dos vacaciones a Indonesia O sea que me parece Una gran inversión O sea cuando lo miras En términos de verdad Si sea la gente parece 10.000 no es nada Pero a mí me parece Es mucho dinero Es bastante dinero Entonces yo básicamente Lo que me gusta Es la atracción O sea yo lo que miro Es que no Y leo muchas muchas vueltas He hecho un análisis De todas las que he invertido Porque a lo mejor he invertido A título personal En 40 inversiones He intentado Sacar la fórmula Que me diga Y no tengo ninguna fórmula Entonces lo único Que sí que hay cosas Que me llaman la atención Es cuando estoy hablando Con la gente Es tracción O sea datos Que me hacen pensar Que eso va a ir más allá O sea o descubrir nichos Que yo no sabía Pues no sé Que las No sé La cosmética De no sé qué Puede Tiene un mercado Que es no sé cuántos Y está vendiendo tantos Y O sea a mí Eso es lo que más me Me choca Cuando hablo con una Con una persona O con un emprendedor Que me está Vendiendo su proyecto Entre comillas Y cómo diferenciar Entre el emprendedor Que un poco vende humos Que los hay también Igual que Hay personas Que se presentan Un trabajo Y están sobrevendiendo Su currículum Y el que realmente Hay un trabajo detrás Hay un know-how Hay unas ganas De hacer cosas Yo básicamente Por eso Sin rocket Dura Pues en torno Los 4 o 5 días Porque En una reunión De 2 horas Es muy fácil Que alguien te venda algo Y es muy difícil Detectar Pero cuando llevas 4 días con él Es Y un conjunto De 20 personas Se transmite Mucha información Más allá De la técnica O sea porque Técnicamente Pues es una persona Genial Pero a lo mejor Por carácter Pues a mí No me apetece Y no quiere decir Que ese emprendedor Pues no vaya a ser La bomba Es decir que Bueno pero son Tus criterios ¿No? En este caso Sí Entonces para mí Es hablando mucho Mucho rato Y sobre todo Hablando en termas En términos informales O sea cuando sacas Más información Sobre una persona Es cuando estás En un bar Entre comillas Un bar Tomando un café O hablando de forma informal Sin que te estés explicando ¿No? Tu El business plan O el O el término Claro que no No venga de manual ¿No? Sino que al final Sea Un mismo Sí Una relación En la relación Vas obteniendo datos Por eso para mí Es muy importante Cuando Los emprendedores Cuando quieren cerrar una ronda Vienen Como en dos meses La tengo que cerrar ¿No? O en un mes Y tú sin embargo Te vas alargando Y muchos emprendedores A lo mejor tienen La sensación Pero no Desde que lo estás alargando Para ver las métricas El último mes Pero es muy importante Esa relación Por ejemplo Hay una emprendedora Que nos ha gustado mucho En Seed Rocket for Founders Que es la de Shelter Porque Cuando le pedías algo A las tres horas Te lo Lo tenía hecho ¿No? O estaba Te respondía Te llamaba O sea La actitud Conforme te va respondiendo Las cosas Es muy importante No hay gente Que le envías un email Y te responde a la semana No pasa nada Porque puede estar liado ¿No? Pero también ves un poco Detectas una serie De patrones Y ya está Además Dentro de Seed Rocket Tenéis un equipo De mentores Extraordinario Hay un listado aquí Brutal Si vais a SeedRocket.com Tenéis a N Conor Que ya nos acompaña En su momento Jaume Agumá De Ulavox.com Que está a punto ya También a venir a charlar Con nosotros Aquí en Lunes Inspiradores Y también Bueno Aquí hay un tal David Tomás Que no me suena de nada Este no sé quién Este no debe ser de los buenos Es buen tío Es buen tío Y da buenos consejos Dicen Pero sí que es cierto Que realmente Es lo que tú dices Y bueno Se corrobora Y se certifica Rodearte De los mejores De grandes profesionales Que ayuden precisamente A hacer crecer estos proyectos Y la pregunta Para ti David Es decir Tú formando De un proyecto De esta forma ¿Qué has aprendido A nivel personal Rodeado de tantos cracks Y también rodeado De estas ideas Y de estas ganas De emprender De estos proyectos? Bueno hombre Yo a ver Por resumir En alguna idea Yo creo Primero Que cuando estás con cracks Obviamente Se te pegan cosas O sea Cada día aprendes Cuando hacemos algún campus Pues no solo aprendes De los emprendedores Sino también De los mentores Y después Que hay muchas horas De trabajo Que esto no se acaba De contar Que está un poco La moda de emprender Que esto es guay Que ahora la gente Pues sale de la universidad Pensando que conseguir Una inversión Es muy sencillo Pero conseguir Un proyecto de éxito Es muy complicado Y hay que Yo siempre digo Que son dos años De renunciar A tu vida personal Y a tus vacaciones Para que tengas Una oportunidad De que te salga bien Nadie te lo asegura Pero tienes que estar dispuesto A hacer esos dos años De sacrificio Puede que vaya un poco ligado A la gente que piense Que esto es sencillo Que no implica Tanto trabajo Como el que realmente implica Que sea de los que piensan Igual que 10.000 euros No es mucho dinero Puede ser el mismo prototipo De persona Quizá Bueno no Porque la gente Está acostumbrada A cifras Tú escuchas Lees ahí internet Y lees el twitter Y la gente Medio millón de euros Le parece poco Y cuando salen De tu bolsillo Yo siempre digo Que hacer inversiones Es fácil Hasta que te vas A tu cuenta corriente Y haces la transferencia Y duele Porque ese dinero No lo vas a utilizar Para otra cosa Sino Para un futurible O una opción A Y luego sí que hay una cosa Que los emprendedores Yo creo Que es una cosa Que yo sí que intento Medir Es que Inviertan ese dinero Como si fuera suyo No hay O sea Jugar con dinero De terceros Es entre comillas Es relativamente fácil Es relativamente fácil Hay gente que sí Y gente que no Pero O sea si el dinero Es tuyo Pero si es de otro Se notan diferencias Y a mí lo que me gusta Es que mi dinero Se comporte como el dinero De que ha salido De su bolsillo O de sus padres O de quien sea Estamos llegando ya Al final de la entrevista Un poco saber y conocer Que le depara A Sid Rocket O lo que queda De este año 2018 Bueno Sid Rocket Es sin más O sea que vamos haciendo Sin pausa Ahora dentro de Sid Rocket Han puesto en marcha Una iniciativa Que a mí me gusta mucho Que es la parte De formación De Business Angels Porque creo Que hay mucha gente Invirtiendo a lo loco Y quemando dinero ¿Vale? Esa es un poco Mi sensación Y yo creo que No solo hay que formar A emprendedores También A gente que invierte Y yo con el fondo La verdad es que estoy Súper Súper Contento Al principio Cuando lanzas el fondo Estás asustado Porque que te haya ido bien En el pasado No quiere decir Que te va a ir bien En el futuro Sin embargo Conforme vas viendo Cómo va evolucionando La cartera Cómo van evolucionando Los proyectos Y que sigues fiel A una forma De hacer las cosas Que aunque tengas Más dinero Sigue siendo Y a la vez Como con mucho Con más alegría Y con mucho potencial Hemos aprendido Hemos aprendido hoy Mucho con Jesús Monleón Sin duda Una trayectoria Extraordinaria Llena de éxitos De aprendizajes Evidentemente Y en la que llegamos A las conclusiones David La primera es que Cualquier emprendedor Que arranque Tiene que coger Como referencia Jesús Yo creo que ya La mayoría Te conocen Es una de las personas Que cualquiera Que está arrancando Pues le tiene Como referente Porque lleva muchos años En el sector Y ha visto Todas las áreas Y después Para mí La que más ha insistido Jesús Es la de las personas Que yo creo 100% en ella Al final Un proyecto de éxito Requiere de personas Comprometidas Con una buena actitud Con las que te puedas entender Y si no puedes montar Ese equipo Es mejor que Oye Vares el proyecto Y hagas uno nuevo Porque es muy difícil Tener éxito Sin ese equipo Desde luego Estaremos más que pendientes De las novedades Que rodean A este proyecto De Seed Rocket Y evidentemente Pues a todas las novedades También que nos traiga Nuestro invitado Al que te invitamos A que vuelvas otro día A seguir contándonos Porque seguro Que vendrás Repleto de novedades Jesús Muchísimas gracias Y suerte Muchas gracias a vosotros Y a vosotros Que estáis desde casa Ya sabéis Nos podéis escuchar A través de nuestro perfil De iVox También en iTunes Y en el portal de YouTube En todas estas plataformas Nos escucháis En lunes inspiradores Cada semana Ya lo sabéis Gracias a todos Por seguirnos Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Y síguenos en Twitter Y síguenos en Twitter ¡Suscríbete a nuestro canal! CC por Antarctica Films Argentina